En el marco de la clausura de la Semana de la Francofonía en el país, estudiantes de Lenguas Modernas de la Escuela de Idiomas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, participaron en el Taller de Reforzamiento para Universitarios, impartido por la Escuela Francesa Theodore Chassero. Bajo el nombre de Baño Lingüístico para los Estudiantes de la UAS, la actividad académica se llevó a cabo con el objetivo de afianzar el proceso de enseñanza y aprendizaje a estudiantes de Lenguas Modernas, mención francés. Fue organizada por la Escuela de Idiomas de la Facultad de Humanidades de la UAS, en la persona de la hoy vicedecana Maestra Altagracia Suero, en coordinación con la Embajada de Francia en República Dominicana. La delegación estudiantil fue recibida en la Escuela Francesa de las Terrenas. Contó con el acompañamiento de la Maestra Lisette Carpio y por el Jefe de Establecimiento y Anfitrión, quien en compañía del Vicecónsul de Francia para la zona norte del país les ofreció una cordial bienvenida. Explicaron que el encuentro académico y cultural se debía a que esta región del norte del país, en ella reside la segunda comunidad de franceses de mayor importancia en República Dominicana. También se explicó que el evento sirvió como clausura a la Semana de la Francofonía, coincidiendo con el 30 aniversario de la Fundación de la Escuela Francesa y el 60 aniversario de la Escuela de Idiomas de la Facultad de Humanidades. Estamos aquí para acoger a los alumnos de UABR, que es una universidad aquí de República Dominicana. Entonces, acogemos al grupo de 15 alumnos. Estamos felices de acogerlos por la Semana de la Francofonía que hacemos aquí en la Escuela Francesa. Estamos parte de una red de 500 escuelas en todo el mundo. Y entonces, hay un liceo francés de Santo Domingo. Nosotros estamos en la Escuela Francesa de las Terrenas. Tenemos una cantidad de 160 alumnos. Y bueno, entonces estamos fortaleciendo los enlaces que tenemos con el país en el cual estamos ubicados. Con este evento, entonces hacemos evento toda la semana. Hoy, a mediodía, vamos a celebrar las nacionalidades porque tenemos 21 nacionalidades diferentes aquí dentro de la escuela. El taller de reforzamiento se llevó a efecto en los aspectos gramaticales y fonéticos y fue impartido por la profesora de nacionalidad francesa, Christian Kohn. Antes pensábamos que para poder practicar el francés deberíamos ir a Francia o a Canadá. Hemos aprendido que, asocializándonos con los franceses, no tenemos que viajar fuera de nuestro país que es la República Dominicana. La universidad, a través de la Embajada Francesa, nos ha otorgado la oportunidad de compartir con franceses nativos en nuestro propio país. Hemos compartido y hemos ganado experiencia, tanto en la gramática, en la fonética, en las expresiones idiomáticas y en un sinnúmero de cosas que hemos aprendido durante todo este transcurso. Estoy aquí viviendo una increíble experiencia. Ha sido más que gratificante. Ha sido una actividad muy, muy, muy satisfactoria. Es un programa que nos ha beneficiado enormemente a nosotros los estudiantes porque a través de este programa hemos tenido la oportunidad de afianzar el conocimiento en el área del francés, en la cultura y compartir con gente maravillosa. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es la única institución de estudios superiores en el país que tiene instituido la carrera de francés a nivel universitario. Por orden de consecuencia, es la única que expide títulos de licenciatura en la República Dominicana. El título es Lenguas modernas, mención francés.